Una delegación proveniente del cantón palestina provincia del Guayas, específicamente su alcalde, concejales y candidatas a reina de este cantón visitaron la ciudad de Azogues. Lo recibió el alcalde Romel Sarmiento en el que a través de una visita guiada constataron los diferentes atractivos turísticos de este cantón. Gracias por visitarnos. Azogues les agradece y al mismo tiempo les indica que tiene hermosos lugares por recorrer. El turismo religioso es uno de los puntales fundamentales de nuestro cantón, al igual que el gastronómico, San Francisco, el Abuga, donde hoy tenemos a la Santísima Virgen de la Nube, quien es nuestra protectora y todos los días nos bendice y nos cobija con su manto maternal. Tenemos las ruinas arqueológicas del Cogitambo. Tenemos la gastronomía única de nuestra ciudad, de nuestro cantón, provincia y país. Realmente tenemos mucha cultura que mostrarles y agradecerles por su visita. Luis Castro, alcalde del Cantón Palestina, dio a conocer que su visita se la hace en el marco de cooperación, ya que este cantón cumple 31 años de vida. Allí se preparan varias actividades, dentro de ellas la elección de la nueva reina. Conociendo esta bella y hermosa ciudad de Azogues, y con su apoyo vamos a recorrer, que usted nos está abriendo la puerta aquí, y así mismo también, cualquier momento, lo vamos a invitar, si usted puede viajar a nuestro cantón, que es un cantón pequeño en la provincia del Guaya, pero es un cantón que produce mucho arroz, es una zona de la agricultura, la zona arrocera, mucha agricultura de mango y ganadería. También lo invitamos en cualquier momento a nuestra ciudad, cuando usted pueda ir, lo esperamos con los brazos abiertos, con un corazón sincero, como usted nos está recibiendo. Nicole Sesme, actual reina del Cantón Palestina, se mostró complacida por el cálido recibimiento de parte de los habitantes de Azogues. Invitó a sí mismo a visitar este sector de la provincia del Guayas. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en esta hermosa ciudad, agradecerles por la acogida que nos han dado, por el buen recibimiento que nos han demostrado. También decirles que, así como nosotros venimos a esta hermosa ciudad, espero que algún día ustedes tengan esa oportunidad de visitar nuestro hermoso cantón. Palestina tiene un número de habitantes muy pequeño, pero somos grandes de corazón. Entonces, queremos que nuestro cantón sea reconocido en todas partes del mundo, y eso es nuestro propósito. Como dije, espero que tengan esa oportunidad de visitarnos. Palestina tiene muchas atracciones turísticas que les van a encantar. Tenemos la gastronomía, los paisajes agrícolas y pesqueros, y las tradiciones culturales que gozamos. Luego de estas intervenciones fue el turno de las candidatas a reina de este cantón palestina. Se presentaron y asimismo invitaron a los ciudadanos de Azogues a visitar esta jurisdicción. Mi nombre es María Lorena Zambrano Ochoa, soy la candidata número uno, y tengo 18 años, y los invito a conocer mi querido cantón, con gente amable, con gente humilde, que está dispuesta a acoger a extraños y a desconocidos, y asimismo todos somos muy generosos, y nos encanta poder demostrar nuestros lugares turísticos, nuestra gastronomía. Soy Jennifer Tamara Morales, soy la candidata número dos, tengo 19 años, y para mí es un privilegio estar en esta hermosa ciudad como lo es Azogues. Muchas gracias. Soy Ámbar Daniela Montoya Alvarado, tengo 20 años, y tengo el honor de representar a la Liga Deportiva Cantonal de mi querido cantón palestina. Soy Jessica Yaqueline Franco Silva, tengo 19 años, y represento a la planta de agua purificada Atenea. Muchas gracias. Soy Luisa María Montoya Espinosa, tengo 23 años, curso el octavo semestre en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Guayaquil, estudio la carrera de Economía con Mención en Gestión Empresarial y Comercio Exterior. Es para mí un privilegio, un honor y una alegría estar aquí, conociendo la ciudad de Azogues. Soy Luisa Nayeli Gutiérrez García, tengo 18 años, y tengo el grato honor de representar a Moreira Fotografía. Y le hago la invitación a conocer mi querido cantón palestina. Muchas gracias. Soy Madeleine Catius Casambrano Montoya, tengo 19 años, y me honra representar a la seguridad vial de mi querido cantón, la Comisión de Tránsito del Ecuador. Gracias. La delegación de Palestina también fue recibida por Patricia Ibarra, Miss Ecoturismo. También acompañó a las candidatas a Reina y a los visitantes a los atractivos turísticos de Azogues. Para mí ha sido un gusto y un placer poderles haber recibido aquí en mi ciudad bonita, Azogues. Me presento, yo soy Patricia Ibarra, Miss Ecoturismo del Ecuador, y soy azogueñita. Y quiero invitarles a que conozcan todos los alrededores y lugares turísticos que posee mi querido cantón Azogues. Asimismo, que disfruten de su variedad gastronómica, cultural que posee, a pesar de que podríamos considerar que Azogues es un cantón pequeño, pero eso sí, grande de corazón. Así que espero que disfruten de su visita y que vayan asimismo encantadas y enamoradas como yo estoy de mi querido cantón Azogues. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.